Muy buenos días, repito el saludo y comento los primeros pasajes de la manifestación en el Mahabharata que vimos el martes. El problema, según Krishna, de la forma de razonamiento de Duryodhana es pensar que él es uno cuando en realidad él es muchos. Y tener esa intención de grajitum, de atraparlo, de apresarlo, capturarlo, es algo que simplemente no se puede. Pasar de un ámbito humano a uno divino, no reconocer esa superioridad es un problema y un error ahí de percepción en todos los niveles. Y Ha, aquí o justo aquí o en este lugar, haciendo referencia al cuerpo de Krishna, habíamos visto como parte de lo que se manifestaba a los pándavas, no en vano es este el personaje al que eligen como su emisario para llevar el mensaje, y aparte de eso también a una serie de seres que pertenecen al ámbito divino, que están por encima del común de los mortales. Si se fijan en esta representación, aparte de los pándavas, que serían como formas encarnadas de la divinidad, tiene como los dos niveles, hijos de los dioses o manifestaciones parciales de los dioses, para resolver el problema este del peso que aqueja la tierra. Pero aparte de ellos, todos los demás personajes que aparecen después son de esa esfera superior. Son ya sea dioses o esos grandes rishis que comentamos, que también están en un estrato que es más importante. Veíamos este aspecto, este elemento de la risa, también como parte de esa cualidad divina, cuando uno revisa cómo se comportan los dioses, sobre todo cuando subestiman de alguna forma a los humanos en la épica griega, estoy pensando en el final del canto 1 de la Ilíada, se ríen, es en el momento este de Zeus y era discutiendo a propósito de Festo, y esa risa, de alguna forma, la estoy comentando en otro contexto, pero de alguna forma marca una diferencia, marca una jerarquía. En este contexto de la India, la risa de Krishna podría tener otros significados, otros valores, pero de que es un elemento importante lo es, porque se menciona dos veces, primero como una risa, con esa raíz haz, y después como una sonrisa con la otra raíz smi, que también habíamos conversado. Creo que el otro elemento que me llamaba a mí la atención, y les destacaba a ustedes, es esto del fuego, pavaka, que puede ser el sol o agni, ¿verdad? Surya o agni, en cualquier caso hace referencia a una flama o a un fuego, y ese es un elemento que se va a repetir en la manifestación esta de la Vishwarrupa en el Mahabharata. Teníamos a Brahma, tenemos aquí a Rudra, tenemos a los Lokapalas, a los guardianes del mundo, y tenemos aquí a Agni, nuevamente esa imagen del fuego. Pienso que probablemente aquí este Rudra en singular, a propósito de lo que conversábamos la semana pasada, sí, sí tenga más que ver con Shiva, porque está a la par de Brahma, y verdad, como esa función de la Trimurti, en la que uno de los tres asume a los otros dos, muy probablemente es la que esté en juego aquí, ¿verdad? Después de darle un poco de cabeza, esa es la conclusión a la que llego. También otra serie ahí de personajes sobrenaturales, una lista que termina con Yakshas, Gandharvas y Rakshasas. Vean que todavía seguimos en ese plano superior. Ese Indra, que en su momento fue el cabeza de los dioses, ya para esta época hindú, es nada más uno más ahí de la lista. Y creo que habíamos quedado en estos dos, en Samkarshana, el que nació como extraído del vientre materno, que en realidad es un epíteto de Balarama, que también asume Krishna, y el que conquista el botín, que es un epíteto, uno de los nombres que tiene Arjuna. Uno en su brazo izquierdo, y uno en su brazo derecho. Esos dos son los eternos, los inmortales. Nara y Narayana nos ha dicho el texto una y otra vez. Inicio con lo nuevo. Hihmo yudhishtiraschaiva madriputraucha prstattha. Entonces, desde la parte de atrás, o desde su espalda, ese es prstata, Bhima, yudhishtira, madriputrau, está en dual, ¿verdad? Entonces son los dos hijos de Madri. Los dos hijos de Madri son Nakula y Zahadeva. Si recuerdan la historia que conté, creo que fue el martes, de cómo nacen estos cinco hermanos, que tiene que ver con la información, el mantra que recibe Kunti para poder llamar a los dioses. Ella tiene tres hijos. La segunda esposa de Pandu muy astutamente decide llamar a los Ashwins y así con una sola invocación consigue dos hijos más. Y así es como llegamos en total a los cinco hijos. Ya nos habían dicho los Pandavas en un pasaje anterior. Aquí lo que está haciendo es como elaborando. Ese procedimiento es muy similar al que yo identifico, por ejemplo, en el himno este del Purusha, que comentaba también el día martes. Cómo comentar el absoluto, cómo comentar el universo, la totalidad de lo que existe. Si yo ya digo que alguien es todo, ya no tengo como más hacia dónde crecer. Ya no hay arriba, abajo, a los lados más que lo que ya dije. Pero si yo me voy a las partes que lo conforman, puedo seguir como amplificando, puedo acudir a ese recurso. Y eso es lo que yo veo aquí. Ya los mencioné. Ahora los menciono por nombres, como para detallar más y contribuir a esa idea de que incluye la totalidad. Entonces, los Andhakas y los Vrishnis, los Vrishnis son el pueblo este que incluye a Krutabharma, que incluye a Satyaki, que incluye a Krishna. Son los que han venido aquí en Embajada. Y Pradyumna, en este caso, es su líder. Todo eso está Prushtataha. En el siguiente verso, Agre, entonces, puede ser en el punto más alto o en el punto que está más adelante. En este caso, por oposición con el Prushtataha, tiene más sentido pensar que es al frente, más bien en la parte de adelante de Krishna. Vabhuvuhu, un perfecto ahí que significa como llegar a existencia, ¿verdad? Lo traduzco como aparecieron. Krishnasya Samudhyata Mahayudhaha. Son armas. Son grandes armas que están levantadas y que son de Krishna. Las grandes, tal vez ese, los de grandes armas levantadas, no, ¿verdad? No como un Bajubriji, sino más bien como un Karmadharaya. Creo que esa traducción se puede mejorar un poco. Aparecieron las grandes armas elevadas que pertenecen a Krishna. Este es un punto clave en esta representación de la Vishwarrupa. Las armas de Krishna forman parte de la iconografía de Krishna a partir de cierto momento en la historia del arte de la India. Este es un tema que ha investigado Ana Aurelia Espósito. Y con base en las fechas que se le pueden dar a las representaciones iconográficas de Krishna con las armas, se puede también intentar buscar una datación para los textos que mencionan esas armas y dependiendo de cuántas, cuáles o cómo las mencionen. Vamos a ver que precisamente estas son las armas que van a aparecer también en Duttabakya, en la obra de teatro. Entonces, este pasaje es muy, muy importante. La lista aquí incluye Shankha, la caracola. Estas caracolas creo que las habíamos comentado en el momento de la consagración de Bhishma, que en el Mahabharata ocurría después, pero que en la obra de teatro ocurría antes y era un término ahí que se repetía. Shankha es el disco de Vishnu, el disco que se llama Sudarshana y ese disco Sudarshana ya había sido mencionado en el Mahabharata, ya había sido mencionado en la obra de teatro y va a volver a ser mencionado en la obra de teatro, pero como un personaje. Así como incluir una pintura que es un elemento sumamente llamativo, algo muy nuevo, muy distinto de lo que había venido haciendo el Mahabharata que hace Baza, esta inclusión de armas parlantes o esta, diríamos en retórica, esta prosopopeya o personificación, un objeto inanimado que se torna animado y que conversa e interactúa, sería la segunda gran innovación que tiene esta obra de teatro. Una de las primeras personas en preocuparse por comparar qué es lo que tiene el Mahabharata y qué es lo que tiene de nuevo esta obra de teatro y otras de Baza inspiradas en el Mahabharata es Pusalker, un autor que desarrolla una investigación bien extensa sobre este tema en 1940 y a partir de esa observación que también repite Ana Aurelia Espósito, creo que la duda que me surge a mí como persona que está investigando este tema es ¿será que esas dos son las únicas? ¿será que hay más? ¿será que otras pueden ser incluso más interesantes o más notorias? Cuando uno piensa en adaptar cosas piensa sobre todo en agregar o incluso quitar creo que ese tipo de relación entre lo que tenía el texto y este no, ¿verdad? como personajes que eran un montón y los reduje o una pintura que no tenía y se la agregué o un personaje que no hablaba y yo lo puse a hablar tal vez es como de primera entrada lo que más salta a la vista pero mi mi revisión de estos 16 pasajes y más o menos por ahí quiero ir llevando el cierre de hoy es que hay otros tipos de relaciones entre un texto fuente y un texto adaptado que van más allá de la mera adición o supresión de elementos no que estos no sean relevantes pero creo yo también hay otros que pueden serlo más como ese juego interesante con las burlas de Duryodhana o con el levantarse y caerse de la silla hasta donde yo sé esos dos en concreto no han sido todavía como señalados por personas que revisen esta relación y pienso yo que podría ser algo en lo que se contribuya siguiendo aquí con el análisis tenemos Gada el mazo Shakti la Shakti como arma arrojadiza la tenemos en varios personajes ahí por ejemplo en los pasajes que tienen que ver con Karna y como pierde sus aretes y su armadura una interacción ahí con Indra que a cambio de ellos le ofrece su Shakti y entonces Karna va a utilizar la Shakti de Indra según él para derrotar a Arjuna al final tiene que terminar usándola para derrotar a Gatotkacha un personaje ahí muy fuerte muy poderoso un hijo de Bhima en el Mahabharata y esa Shakti la apreciamos como perteneciente a otros dioses en otra de las obras de teatro de basa que es Karnavaram el pesar de Karna que también he mencionado en sesiones anteriores en este caso hace referencia a lo traduzco ahí como lanza no creo que ni yo mismo me convenzo de que esa sea la mejor pero la idea es que es una especie de arma arrojadiza Sharnga este el arco Langala la asada o el instrumento este para arar la tierra este es un un atributo que también asociamos usualmente más con el hermano de Krishna que es Balarama en alguno de los pasajes anteriores creo que es en este justamente ¿verdad? cuando mencionan estoy en la línea de más abajo a la izquierda dice Dakshiné Arjuna Tanvi ¿verdad? Arjuna va con su Danus y Ramaha Balarama va con Halí con su Asad y finalmente Nandakaha Nandaka es el nombre de la espada todas estas armas tienen nombres yo creo que en la diapositiva que les incluyo más adelante con las que sí menciona el texto de la obra de teatro les incluyo los nombres después podemos como ir y volver entre esas dos para ver los parecidos Adrishyanta Udyatani entonces aparecieron o se hicieron visibles también de manera como elevada o levantada Sarva Prahara Naanicha todas las armas Nanabahushu perdón Nanabahushu este es el compuesto que les decía en algún momento antes solo hablaba de brazos después mencionaba como la izquierda y la derecha entonces uno piensa en dos manos pero aquí ya menciona una multiplicidad una pluralidad de brazos que es lo que veíamos también en las pinturas que comentábamos el martes entonces en la multiplicidad de brazos Krishnasya de Krishna Dibyamanani Sarvashaha brillando por doquier entonces esas armas resplandecían hacia todas las direcciones Netra Vyam de sus dos ojos ese también está en dual Nastatashchaiva desde su nariz la palabra ahí para nariz aquí tenemos Nastatashiva yo recuerdo también Nastatashiva en sánscrito en latín Nasus con relación con nuestra nariz uno ve ahí el parecido en el Na 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 en todos estos idiomas y es curioso ver las relaciones Shrotra Vyam Shrotra son las las que sirven para Shru para escuchar las orejas o los oídos y también son dos por eso en dual Cha Samanta Taha nuevamente alrededor en todas las direcciones no sé si ven también ahí la progresión como de las partes que inició más como a nivel del torso y ahora estamos focalizando a nivel de la cabeza ese es un procedimiento como de énfasis que también yo identifico en algún momento yo había hecho algún comentario sobre el himno este del Purusha y es como esa misma progresión iniciar con el cuerpo después enfatizar en la cabeza y después proyectar hacia el resto del cuerpo otra vez yo veo parecidos ahí dice el texto Pradurazan Maha Raudraha Satumaha Pavakarchesha entonces aparecieron otro verbo ahí Pradur es al frente y Asan es el verbo este As entonces como hacerse presente hacia adelante es lo que traduzco como aparecer Maha Raudraha aquí no es rudra verdad sino que es más bien el uso este como adjetivo rudra lo que significa es terrible entonces Maha Raudraha serían unas muy terribles Satumaha poseídas por Satu por humo o que tienen humo o sea humeantes Pavakarchesha perdón llamas de fuego ese Pavakarchesha es ese mismo que aparecía aquí en la línea que está más abajo en la columna de la izquierda entonces esa idea de llamas de Agni de llamas otra vez es como otra de esas constantes que logro identificar en esta presentación de la Vishwarrupa en el Mahabharata dice después Roma Kupershu de sus poros de los orificios de la piel o algo así verdad sería cha tatá suryasi aiva maari chayaha salieron unos rayos maari chayaha suryasi aiva como o similares o semejantes a los del sol entonces es un resplandor un brillo un fuego un calor algo que en todos los sentidos es difícil de ver pienso que esa idea de relacionar con Agni el fuego y su asociación con lo sagrado es importante en varias culturas en la India verdad desde lo védico pero pienso que no se puede dejar de lado como esa segunda variable del simbolismo que es esta relación con el sol el sol es como el representante en el cielo del fuego terrenal y ese ese sol también emite rayos también emite calor y tal vez lo más obvio de todo es yo no puedo ver al sol es 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 la idea esta yo no puedo ver directamente a Krishna lo divino cuando cuando se se asume o o se intenta percibir o asumir por por medio de las facultades humanas simplemente fulmina en en el mito griego también hay muchísimos ejemplos de esto el 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 que me viene a la cabeza de momento es Semele la madre de Dionisos pero el el asunto es lo divino es eh difícil de ver y por eso es que Krishna tiene que conceder ese ojo divino esa vista especial que por cierto en todo el Mahabharata solo Krishna y Dhyasa son capaces de conceder el el dios que mueve la acción y el autor personaje que también la mueve en conjunto y y para que incluso alguien como Dhritarashtra que no tiene la visión eh física tenga esta visión espiritual o esta visión divina eh tiene que haber ahí como cierta mediación porque insisto lo divino no se puede percibir así tal cual ¿qué hace la obra de teatro con toda esa información? en vez de tener una forma de verso o algún verso específico dedicado a la descripción de la Vishwa Rupa tenemos su su movimiento hacia una serie de pasajes en prosa yo creo eh tendría que volver a revisar para para estar seguro pero yo creo que esta esta seguidilla de de líneas en prosa es la más extensa de toda Dutabakia después del verso 40 viene un gran un extenso pasaje en prosa si no es la más larga es la segunda más larga pero si es es importante en extensión y y como les digo en vez de hacerlo en forma de verso eh es más una una descripción eh no sé si podré tomar el término prestado de la música pero a mí me recuerda como un estacato son así como puntitos como como elementos así eh concretos que van saltando de uno al siguiente eh para para ir describiendo lo que va haciendo el Dios que precisamente es como eso es como ir saltando de una forma a la siguiente de un lugar hacia el siguiente y entonces creo yo que aquí a nivel del lenguaje hay una como como un intento de de correspondencia entre lo que está pasando y lo que se está diciendo acerca de lo que está pasando si se fijan son líneas muy cortas también son líneas como repetitivas y y en esas repeticiones también eh verdad una una repetición eh a nivel lógico eh es es nada verdad es una tautología decir esto es esto verdad no decir nada pero a nivel retórico tiene distintos usos verdad la tautología incluso es una una figura retórica entonces el hecho de que se repitan a veces elementos pienso yo que también tiene su valor vamos a ver ajá tishti o tishtha y dánim tishtha permanece quédate puede ser ahora o aquí verdad como quédate quieto como deja de moverte esa sería la idea entonces lo lo primero que escuchamos en esta vishvarupa no es cómo se ve esa vishvarupa ¿por qué? porque no estamos con tritarashtra ahí presente Krishna no le puede haber dado el ojo divino a Duryodhana probablemente no sería digno de recibirlo nosotros menos de verlo o tal vez incluso de oír hablar de eso no sé pienso que hay muchas cosas en juego ahí detrás con respecto a qué se puede revelar y qué no entonces el recurso al que acude aquí el autor cuando hay algo que no se puede decir o o que habría dificultad de poner en palabras entonces es describir cómo reaccionan otros al presenciarlo la primera imagen del mundo de Grecia y Roma que me viene a la mente es el canto tercero de la Ilíada en el cual pasa Elena al frente de los reyes de Troya están en las murallas están en ese momento cerca del duelo de París y Menelao y cuando hacen referencia a la belleza de Elena qué difícil decir cómo habría sido o qué tan hermosa habría sido la mujer más hermosa de todas las que han existido que más o menos es la imagen que pretende pintar el autor de ese texto entonces en vez de describir cómo se ve describe cómo reaccionan los que la ven y algo así es lo que ocurre cómo reacciona y qué dice a partir de esa reacción Duryodhana al presenciar la Vishwa Rupa pienso que ahí hay toda una reinterpretación que no sólo es repetir si se fijan en todos los cambios que he mencionado pasar de de verso a prosa pasar de de líneas o de ideas extensas a cosas más puntuales pasar de ideas un poco más distintas a ideas repetidas y pasar de describir el hecho a describir la reacción con respecto al hecho no sé cuántas dije pero es una una serie de cambios que evidencian ahí un nivel interpretativo interesante de parte de Pasa Katam Natrushtaha Keshavaha ¿cómo no visto Keshavaha? muy muy literal lo dejé ahí en la traducción pero habría que asumir probablemente un maya ¿cómo no es visto por mí? ¿cómo es que no lo veo? ¿cómo puede ser posible que yo que tengo ojos no pueda ver a Krishna que es un ser manifestado en la materialidad parte de lo fenoménico ¿qué es lo que está pasando? hay aquí como un choque a nivel de realidad y percepción que no logro comprender I am Keshavaha este es Keshavaha o incluso aquí está este de aquí es Keshavaha o aquí está ya lo veo lo que hay que imaginarse aquí es como ese ir y venir le habla Durjodhana a Keshavaha Keshavaha es Krishna ¿verdad? quédate quieto no ya no te veo ah sí ya te veo otra vez más o menos por ahí va son esas ideas y en medio de cada una de esas y la siguiente habría que imaginar un movimiento o un cambio por parte del personaje que está al frente Aho Hrasvatvam Keshavah o la pequeñez de Keshava la idea es en este momento Keshava es muy pequeño y aquí más bien yo pienso en el contexto ese mítico de la misma India esa idea esa idea del Vamana Avatara del avatar de Vishnu en forma de enano que se puede hacer pequeño a voluntad pero si es necesario puede hacerse grande para en solo tres pasos abarcar los tres mundos pienso yo que por ahí es por donde anda esta imagen más bien si se fijan Aho Hrasvatvam Keshavah corresponde con la última línea de esta columna de la izquierda Aho Dirkatvam Keshavah Dirkatvam es lo contrario de Hrasva Hrasva es pequeño o corto Dirkatvam es grande o extenso cambia de tamaño a voluntad cambia de forma a voluntad esos cambios siempre intentando pensar en algún referente que venga desde el otro lado uno los encuentra no en la Ilida sino en la Odisea los personajes pueden cambiar a voluntad de alguien más como los compañeros de Odiseo con Circe o algunos personajes si tienen ese ese estamento divino pueden cambiar a propia voluntad pienso en un proteo el personaje este al que Menelao tiene que apresar para poder aprender más bien cómo terminar de regresar a su casa y en esa descripción de los cambios más bien se habla como distintas formas de animales que asumen aquí estamos hablando de misma persona divina que abarca la totalidad del cosmos que se hace pequeña o se hace grande si se fijan en el medio que es lo que hay pues repeticiones quédate quieto como es que no te puedo ver aquí estás son las mismas tres líneas aparecen y se hace pequeño tres líneas aparecen y se hace grande hay paralelismo entre las formas esto aparece o se los pongo así como viñetas aparte porque así viene en la edición del proyecto BASA de la Universidad de Würzburg cada una de estas sería una línea serían el 41 42 43 etcétera a nivel de prosa pues simplemente habría que pensar como en un párrafo son oraciones que van seguidas pero cuando uno las cuenta puede establecer también correlaciones a nivel interno de cómo es que está estructurado no es aleatorio el asunto no son solo palabras pienso que hay una estructura de fondo y alguna idea que está intentando transmitir esa estructura ¿cómo es que no te veo? aquí estás se sigue repitiendo ¿qué llama aquí la atención? ahí la bizarga se pierde por Sandy pero está en plural igual que está en plural estamos hablando de muchos Keshavas entonces el que se hacía pequeño y se hacía grande también se puede hacer uno y se puede hacer muchos la respuesta a esto o la fuente más bien de esto sería el primer verso de la Vishwarrupa en el Mahabharata si recuerdan la primera palabra del primer verso perdón Ekaha uno ¿sí? aquí el texto de la obra de teatro está jugando con ese uno y lo está convirtiendo en muchos se ve Sarvatras ¿verdad? por todos los lados Sarva es la o es sinónimo de Vishwa ¿verdad? significa la totalidad el todo algo completo o entero mantra Shalayam creo que lo había traducido así de feo también la vez pasada que apareció mantra significa hablar de ahí viene también esa idea de que un mantra es esa cosa que se dice pero mantra también es como aconsejar entonces el salón de los consejeros o del consejo de esa traducción tan fea de sala de sesiones el salón del trono podríamos decir seguimos en ese espacio físico bien delimitado que había quedado claro desde el inicio de la obra y ese espacio se llena con esa presencia de muchos Keshavas una de las imágenes que habíamos visto también nos presentaba varias como siluetas yo dije que podía ser esas siluetas de los seres míticos podrían ser también siluetas de otras representaciones de Krishna ¿verdad? no sé no sé cuál calzará mejor con la descripción pero el asunto es que lo uno se hace múltiple Kim Idanim Karishye ese Idanim hace referencia nuevamente como los deícticos suelen hacer a todo ¿verdad? a ese contexto a lo que está pasando Krishna se está cambiando Krishna se hace grande se hace pequeño se hace uno se hace muchos como con esos dos ejes para entender la Vishwarrupa en la obra de teatro duda Duryodhana acerca de me faltó la tilde ahí disculpen de lo que debe hacer Bhavatú Dhrishtam ese Bhavatú lo comenté el martes también como muy bien de acuerdo así sea es el el imperativo de Pu que se usa que se usa casi que como forma gramaticalizada para manifestar acuerdo con algo y este Dhrishtam puede ser lo veo pero puede ser lo sé cuando yo digo ya veo en el contexto de que alguien me está explicando algo el significado que eso tendría es que ya comprendo y proceso interpreto y coincido con eso que estoy viendo no solo es una visión física sino también un proceso ahí cognitivo de estar de acuerdo algo de esto había dicho en el pasado y aquí me me parece fascinante a nivel de decisiones autoriales utilizar este Dhrishtam en vez de otras posibilidades no sé Avagachami o algo así verdad ya lo entiendo lo comprendo pero no es Dhrishtam es visto por mí o es comprendido por mí todo esto es una visión la visual es algo que se presenta de forma visual ese Dhrishtam es el participio que se ha venido repitiendo ya creo que tres veces antes de esta esta sería la cuarta y aquí hay un cambio de sentido con respecto a lo que hay que hacer lo más interesante de todo es que ya entiendo en el fondo no entiendo porque es ese entendimiento equivocado el mismo que lo llevó a caerse en el agua y a golpearse contra la puerta en el palacio en la casa esta de cristal en el Mahabharata dice ese es una interjección como de respeto que es enfatizada digamos se usa bastante en el teatro pero es enfatizada por Bajasa por ejemplo en Pancharratram en las cinco noches no perdón me equivoco en Madhyama vía yoga ese sería como el drama del medio o del hermano del medio creo que esa obra no la he comentado mucho pero es la obra en la cual hay un enfrentamiento contra un Chasa contra un ogro que es otro de los temas que también estoy investigando y para reconocer si alguien eso no es brahmán tal vez no necesariamente brahmán pero si por lo menos de estas clases de los dos veces nacidos verdad de de esos estamentos altos o importantes en la India uno de los rasgos para reconocerlos es que digan o no digan po cuando están hablando entonces en esa obra cerca del inicio dice Baza o hace decir a uno de esos personajes ah ya sé que con quien estoy hablando es con un brahmán porque si no no me habría dicho po cuando me saludó entonces va por ahí ese po po Duryodhana le está hablando a los Rayaanaha a los a los demás traduzco ahí como príncipes porque aquí él es el Maharajan si recuerdan el el gran rey Ekena Ekaha Keshavaha Bad Yatam entonces por cada uno Ekena cada uno Ekaha de esos Keshavas Bad Yatam que se ha apresado entonces si hay no sé digo 100 Keshavas por decir un número no nos dice el texto cuántos son pero entonces que mis 100 príncipes o las 100 personas que tengo alrededor capture a cada uno si pensamos en personajes que sabemos que están ahí presentes tenemos a Bhishma tenemos a Drona tenemos a Vidura no estaba ¿verdad? tenemos a Dhritarashtra ninguno de esos creeríamos que van a querer colaborar con esta locura pero tenemos también a Shakuni y tenemos también a Karna y tenemos también a esos dos personajes inventados que serían príncipes como probablemente hijos o modificaciones de los hijos de Dhritarashtra entonces habría por lo menos cuatro personas ahí dispuestas a apresar a cuatro Krishna si es que esos fueran todos Katam más bien Katam ¿verdad? solo la pregunta Svayameva Pashair Vataha Patantirajana los príncipes caen Patanti Vataha presos ven que lo que les pedía Duryodhana es Vatiatam que sea apresado y lo que les ocurre a ellos es precisamente Vataha son apresados o caen presos lo que quería que le ocurriera a Krishna es lo que le termina ocurriendo al que lo intenta contra él esos juegos también y esos cambios pienso que están ahí sugeridos en el Ekena y Kaha esos juegos con el Uno ese mismo Uno que en mi lectura de todo esto es el que motivó como toda esta presentación así en esta forma muy puntual de la Vishwarrupa es la primera palabra que aparece en la épica Sadhu bien hecho Ho-Cham-Baká Sadhu o encantador traduzco ahí como persona capaz de hacer hechizos encantamientos o magia o cosas de ese tipo esta es la la descripción que propongo que es un una visión como truculenta de la divinidad este Krishna que lo que hace no es simplemente manifestar su poder con mayas sino más bien manifestar su astucia o su capacidad de engañar es una visión que pienso está en la reinterpretación de lo divino que hace Pasa y que ofrece Pasa el Indra de el pesar de Karna engaña a Karna incluso con premeditación diríamos no ni siquiera le dice hola de la forma que normalmente se le diría a un noble verdad no hay Ayusman que tengas larga vida o algo así sino que busca ahí toda una perífrasis para no tener que decir eso y después no contradecirse o no caer en mentira con lo que está diciendo esos trucos del dios Indra son parecidos a estos trucos del dios Krishna ojo si hubiera esa esa lectura o esa interpretación pienso que podría ser más bien con la finalidad de criticarla Pasa no está de acuerdo con la visión o con la forma por lo menos es la lectura que yo hago con la forma que tiene Duryodhana de percibir y de pensar con respecto a este Krishna Duryodhana está equivocado por eso es que se cae de la silla por eso es que cuando intenta amarrar más bien es amarrado por eso es que todo le sale al revés de como tenía que haberle salido está funcionando aquí como contra ejemplo y hay en el fondo un mensaje de la divinidad de Krishna en esta obra que es precisamente de los factores que han llevado a personas que buscan los estratos o los momentos históricos de composición del texto a situarlo en un momento en el que ya para que ya exista o se haya más o menos difundido el movimiento de la bhakti ese es en el fondo el argumento de Ana Aurelia Espósito para intentar ponerle fecha a esto ese y por otra parte lo de las armas cuando aparecen las armas lo lleva a uno ya por lo menos al siglo sexto o tal vez incluso séptimo después de Cristo y entonces otros autores como Herman Ticken proponen el siglo séptimo como la época de composición para esta obra en vez de hablar de siglo segundo o siglo cuarto en ese caso no sería la obra de un antecesor de Calidasa sino que sería una obra de pues más o menos no digo tardía porque todavía hay teatro mucho más adelante pero sería ya posterior a Calidasa todo eso es sumamente problemático y yo no me comprometo a dar nada de fechas yo en este sentido me fío un poco de la tradición y si alguien me preguntara yo yo dataría a estas obras de Baza entre el siglo segundo y el siglo cuarto más o menos asumiendo que por lo menos sean un poco posteriores al Mahabharata pero el hecho de que hay una interpretación truculenta de la divinidad y una crítica de esa misma interpretación me parece a mí que sí es evidente ya si eso calce o no con el contexto histórico pues solo el tiempo dirá o tal vez ni el tiempo hay cosas de estas que probablemente no se lleguen a resolver en términos de fechas dos puntos más el 15 tiene que ver con esa presentación de las armas la la exposición de este argumento o de este cambio que se ha hecho en otros estudios es pasa introduce las armas personificadas las armas si están presentes en el Mahabharata las armas no hablan en el Mahabharata entonces más que agregar algo que no estaba con respecto a digamos elementos sería con con respecto al tratamiento o a la técnica que se utiliza con respecto a ese elemento si no estoy metiendo algo que no estuviera estoy cambiando el uso que ya tenía eso que ya estaba ahí esa es mi forma de verlo y en ese sentido todavía se puede considerar que existe esta correlación entre texto fuente y adaptación yo lo modifico a nuevos intereses y tal vez me interesa que ese mensaje de la divinidad de Krishna llegue todavía más claro y no sea solo dicho por los que ya lo dijeron en la épica un vidura un dritarashtra eventualmente o en algunos momentos el mismo Krishna sobre todo un Samjaya que también lo hace sino por Sudarsana por el propio disco de Krishna creo que por ahí es por donde va este uso y lo que quiero aquí utilizar como ejemplo ni siquiera es el pasaje donde se mencionan las armas sino que es más bien una de las cosas que dice el disco cuando está hablando este disco esta es la columna de la derecha dice entonces para conseguir kartum ese infinitivo con valor final el aligeramiento de la carga de la tierra un compuesto ahí más o menos largo y con esos sustantivos abstractos que suenan tan raro en español para aligerar la carga de la tierra Yatasyepjutale habiendo nacido en la tierra creo que ese no sé los escucho si tienen otra opinión pero creo que eso sería un genitivo absoluto sin la forma nominal que lo acompaña lo cual creo que puede pasar y tal vez más bien es característico de este registro de Kavya yo lo veo como absoluto entonces habiendo nacido es de Jan en la tierra en el soporte de la tierra o en la tierra simplemente justo en no sé por qué dice este camino hay que arreglar justo en este camino o en este propósito o con respecto a esto aligerar la carga de la tierra Deva Dios Nanu sin duda Siad Dipalajashramaha sería sin fruto ese Dipalaja como infructuoso es de esas coincidencias bonitas que uno celebra cuando logra ser como traductor Shramaha tu esfuerzo tu ímpetu entonces habría sido en vano ese plan de renacer en esta encarnación como Krishna con la finalidad de liberar a Prithivi de esa carga que la queja si procediera de esta forma que es lo que está pasando en la obra de teatro Krishna está tan enojado que va directo contra Duryodhana y entonces su darsana su disco tiene que aparecer como para calmarlo nada de eso aparece en el Mahabharata Krishna simplemente de primera entrada sabía que lo iban a intentar apresar sabía que iban a fallar probablemente tenía planeado ya hacer alguna manifestación de este tipo y simplemente cuando termina pues es el fracaso de Duryodhana y el reconocimiento que en el caso del Mahabharata viene por Dhritarashtra de si no estamos ante alguien divino no hay nada que hacer en la obra de teatro pienso yo que también con la intención de crear algún tipo de tensión ya cerca del cierre parece que las cosas se van a salir de control parece que va a haber un problema aquí contra el final piensen que si no hubiera ese conflicto o esa tensión no habría realmente mucho interés a nivel dramático de la obra si alguien trae un mensaje el otro no está de acuerdo con el mensaje el primero pues dice Dizzy le va a ir mal y verdad no hay como suficiente juego de emociones que es de lo más importante en este teatro de la India antigua entonces aquí mediante esta emoción de asociada con el temor o el miedo que genera esa Vishwa Rupa la cólera que despierta en el personaje y ese apaciguamiento viene dado por parte de su arma de su disco que era lo que había originalmente en el texto como les digo no había nada de esta conversación pero eso no significa que sea una conversación inventada que es como muchas veces en los estudios sobre el tema se interpreta el asunto cuando algo no está en el mismo pasaje del Mahabharata es porque el autor lo inventó y mi argumentación en ese sentido es que el autor es un poco más esmerado en ese sentido no solo se saca las cosas así como de la manga como un mago o como harían sus personajes estos más parecidos a lo mágico sino que es alguien que maneja bien el texto y que a veces juega con distintas secciones del texto yo creo reconocer algunas yo me imagino que debe haber otras que ni siquiera estoy reconociendo todavía porque puede ser que el conocimiento del texto que tuviera verdad o las relaciones que lograra trazar no sean las mismas que yo estoy logrando trazar o el mismo conocimiento pero de que hay algunas las hay y el ejemplo está aquí en el Adiparman en el libro de los comienzos esta misma idea de elegir a la tierra de su carga viene expresada en un lenguaje muy muy similar ven que hay algún léxico incluso repetido como entonces para aligerar la carga de esta tierra vean que Nirasitum es un infinitivo final como el Cartum de la derecha lo que se va a aligerar es la carga ese Paran de la izquierda está en el Paran en el compuesto de la derecha ahí Pumer cambió a Mahi pero muy muy parecido el asunto yo creo que podría ser por efectos de métrica Pumer son las dos largas pero Mahi tenemos breve larga Bhagaiji en partes es lo que les decía hace un rato de esa idea de que son reencarnaciones parciales la divinidad esto es un poco difícil no puede al mismo tiempo en parte permanecer en su plano divino y en parte encarnarse en la tierra y esas dos partes siguen siendo partes de la divinidad entonces en estas partes cada uno en uno este Prutak Prutak parecido al Ebenayva ¿cómo era? Ebenayvo creo que aparecía en la diapositiva anterior es cada dios en una encarnación Asiam Eva Prasuyadvan Virud Hayeti Chabravit entonces Nased Prasuyadvan Prasuyadvan justo en ella hacia Ameva para la contienda Virud Hayah ese es un un dativo ahí que se unió en Sandy y no lo separe perdón casi siempre lo separo pero la del imperativo se unió con la y de Iti entonces así dijo ¿quién dijo? Brahma en este contexto es Brahma avisándole a los demás dioses que para rescatar a la tierra no hay otra opción que encarnarse de forma parcial y ir a pelear entonces sin guerra no hay liberación de la carga de la tierra la guerra tiene que ocurrir la embajada necesariamente va a fracasar eso no impide desarrollarla como tema en la épica y menos aún adaptarla como tema en el teatro muchos de estos elementos como les digo yo veo semejanza entre uno y otro no necesariamente es que agarró este verso tal vez una combinación de este con dos o tres más que explicaban el tema y que usaban más o menos el mismo léxico pero los temas están ahí las expresiones a nivel lingüístico están ahí no es algo que inventa totalmente es algo que adapta es mi argumentación aparte de su darsana que es el disco que aparece mencionado por primera vez en el pasaje en prosa 4 después del verso 41 se nos menciona también a charanga el arco kaumudaki la masa panchayania la caracola estos son como los nombres y nandaka la espada yo no sé esto a nivel de de personajes que pelean si yo les pregunto como se llama el caballo de alejandro magno o verdad cosas de ese tipo nombrar a las armas y a lo que está asociado a al guerrero es un procedimiento común no solo en este contexto sino también en otros interesante verdad podría ser revisar etimologías y demás vieran cómo me costó encontrar una imagen que tuviera estos cinco en la gran mayoría el arco y la espada no aparecen los comunes son el disco la masa la caracola y el loto que creo que así es como aparecían por lo menos dos o tal vez más de las que había traído el martes pero después de un rato de estar buscando y buscando me encontré uno con suficientes manos para que tuviera por lo menos estas que son las que yo estaba buscando yo no sé si ustedes lo interpretan así pero yo creo que ese círculo que hay detrás de la cabeza parece que está como agarrado por la mano que se ve más arriba y hacia la izquierda y ese sería el disco si bajo todavía un poco más ahí hacia la izquierda creo yo que esa es la espada después una mano de por medio la que está todavía más hacia abajo del lado izquierdo esa es la masa y en el lado derecho la que está más arriba tiene la caracola y la que está justo debajo de esa tiene el arco incluso debajo de esa viene la flecha que se usaría con el arco y creo que más abajo es el loto me parece lo otro que se representa entonces cuántas y cuáles armas tiene es algo que cambia un poco dependiendo del tiempo dependiendo también de lo que se quiera transmitir con el mensaje no necesariamente solo con el tiempo pienso yo en el texto de de la épica teníamos siete ¿verdad? caracola disco mazo lanza arco asada y espada y en este texto de la obra de teatro disco arco masa caracola y espada por lo menos las que veo aquí son las mismas que tenía ya menos dos se me están quedando dos por fuera que son la la asada y ¿cuál es la otra? ah y la shakti ¿verdad? esa esa lanza no sé si más bien esto que representa aquí como una espada será será la shakti yo creo que no creo que sí es una espada muy bien entonces los elementos ya estaban ahí no fue que el autor los agregó la técnica que utiliza igual que traer una pintura o igual que fusionar varias humillaciones o varios gestos de levantarse en uno solo es poner a hablar a una de las armas una práctica y aquí viene de nuevo mi ojo crítico y mi pensamiento siempre de que algo de todo esto tiene que ver con lo que pasa en Grecia en Roma por las mismas fechas estos son pueblos que estuvieron en contacto por lo menos desde época de Alejandro Magno y en época de Roma incluso el contacto se estrechó tantísimo que hay embajadas viajando hacia Roma de parte de India por lo menos eso dicen las gestas res gesta y diwi augusti hubo contacto hay monedas hay arte hay una serie de cosas que le dejan a uno la curiosidad y en la literatura de Roma se desarrolla ese motivo de que los objetos inanimados hablen y tenemos y tenemos también varias fuentes y varios textos de distintos géneros donde está ese recurso de poner a hablar un objeto inanimado yo no sé si la literatura de la India anterior a esta obra de teatro lo tenga si encontrara el elemento pues sería todavía más interesante para contrastarlo con la evidencia que llevo hasta ahora pero de momento lo que yo veo es un procedimiento que tiene la literatura greco-romana que aparece aquí en esta obra de teatro que no importa si asumo que es un poco más temprano o más tardía es una obra que se escribió después de que se escribió esa literatura greco-romana y se suma a esa lista de cosas que voy viendo que se parecen entre los dos lugares no es tal vez que se lo sacó de la manga el autor sino que lo adapta de algún otro lado podría ser y finalmente con esto cierro la exposición y creo que quedarán unos pocos minutos al final para comentar algunas ideas ya así de manera de cierre el asombro el asombro es de esos elementos claves a nivel literario de esta literatura cabia y el asombro es uno de esos puntos más en los que el autor de la obra de teatro está jugando con el texto fuente y juega de una forma contraria a como lo había venido haciendo vamos a ver a qué me refiero en el Mahabharata ven que estoy en el libro quinto que es el de la embajada entonces es un procedimiento que aparece en ese contexto y ven que las dos citas están como muy cerca una de la otra una es verso 12 y la otra es verso 15 el final del verso 15 dice la primera al verlo ese lo es a Krishna esta es como la reacción que tiene el resto de la gente que está ahí alrededor que está en el Saba y cuando dice y verlo es verlo a como sea que lo vieron tanto como uno puede ver el sol medio ve ahí el resplandor el reflejo se queda como con alguna imagen buena o mala grabada pero realmente no lo vio así como con propiedad o plenitud entonces a este que vieron o esta cosa que vieron es la terrible persona o el terrible ser ese Khora puede ser como fabuloso o fantástico o magnífico puede ser también como terrible o terrorífico o aterrador a mí me recuerda muchísimo una palabra en griego que es de Inós que va también en esas dos direcciones con acepciones muy muy parecidas y verdad esta forma o esta apariencia que en este caso yo creo yo por contexto que sería terrible pero que no deja de tener el el otro sentido pertenece al magnánimo Keshava ese Keshava que es Mahatmanaj Niyamilayantá entonces bueno en realidad Niyamilayantá Netrani cerraron los ojos Rayanas los reyes y esos reyes son unos cuyo chetas cuyo ánimo o espíritu o mente o corazón cuya sede de las emociones en este contexto está trasta y tras es asustarse entonces los reyes de ánimo temeroso se asustaron están asustados y la reacción natural pienso yo ante el miedo bueno no sé no sé si lo más natural será creo que existen las dos verdad en inglés dicen fight or flight verdad puede ser paralizarse totalmente pienso yo que aquí es la reacción esta de cerrar los ojos o más bien intentar hacer algo al respecto pero estos quedan totalmente apabullados atónitos pocos versos después dice el texto del Mahabharata vismayam paraman en un asombro muy grande muy significativo yakmuhu fueron hacia se dirigieron hacia no sé si en español le estará bien dicho caer en asombro tal vez hay alguna forma mejor de decirlo partiva los los reyes o puede ser los príncipes también habíamos visto que esta palabra tenía esas dos esas dos acepciones paratarshabá o toro de los baratas este es Vaisampayana hablándole a Yanameya y contándole lo que pasó en ese contexto de la Vishwarrupa en el libro quinto del Mahabharata en el Udiyoga paraman entonces tenemos unos reyes que quedan como apabullados tenemos unos unos reyes que cierran los ojos en en Dutabakyan tenemos Katam Katam es la misma pregunta dos veces yo ahí lo traduzco como que como pero podría ser simplemente como dos veces Mam Drushtva al verme vean esa insistencia en no solo en la visión es una Drushtva verdad de la Vishwarrupa sino las las correspondencias entre teatro y épica ese Mam Drushtva es el mismo Tam Drushtva que yo veo en el verso ese que entonces lo tuvo que haber tomado de ahí pues y puede ser puede ser de este o de otro muy parecido a este pero de que lo conoce y lo está usando pienso yo que no cabe la menor duda Sambrantaja Sarvakshatriyaja quedan asombrados esa es la la traducción que propongo para Sambranta Sarvakshatriyaja todos los nobles Alam Alam Sambramena basta ya de de Sambrahma de repito nuevamente la traducción esa que propongo basta ya de asombro o sea ya ya suficiente con estar apabullados hay como que volver reaccionar verdad dejarlo la Vishwarrupa es algo pasajero es algo que incluye todo pero es algo que se cierra que se termina y uno vuelve a la normalidad no sé si si recuerdan o si han leído conocen la historia esta de de Bhagavata Purana cuando Krishna niño abre la boca verdad y su madre ve ahí todo el universo es una historia bien simpática lo acusan de estar comiendo tierra comportamiento más de niño no me puedo imaginar y la mamá para ver si eso no es le pide que abra la boca y en la boca está el mundo esa idea de un mundo como una apertura o como una boca que se abre yo la veo también en otros contextos por lo menos en un esíodo en el mundo griego que volviendo aquí a esta idea del asombro y tratando de darle un cierre a la propuesta yo veo unos reyes asombrados en el Mahabharata veo unos reyes asombrados en esta obra de teatro y imagino un público muy poco asombrado escuchándome diciendo de ahí si es lo mismo dónde está lo creativo o lo novedoso si uno comparara nada más la lista de todos los pasajes donde la obra agarró de una agarró de la otra no estaría como probando nada ni aportando mucho lo interesante que yo veo es que lo que eran dos pasajes sobre reyes asombrados en el Mahabharata en la obra de teatro siguen siendo dos pasajes pero uno sobre reyes asombrados y este otro sobre dioses asombrados eso es algo que agrega y no sólo en esta dinámica o en esta visión dualista tan simple pienso yo de poner o quitar sino que es algo más bien como de segmentar o comprimir cuando yo veo esos énfasis de varias burlas o de varias acciones de levantarse que se convierten en otra cosa mi lectura de eso es que hay una fusión de elementos aquí más bien es que hay una partición de elementos ese único elemento repetido por énfasis en el Mahabharata que es que los reyes se asombran se me divide en dos y me da paso para dos reacciones distintas y para dos momentos de asombro una más importante que la otra en la obra de teatro estos sambrahma chalán makuto utama angaja entonces utama anga el miembro o la parte del cuerpo más importante utama anga esa es la cabeza entonces esto es un bajubriji cuyas cabezas o de cuyas cabezas makuto una makuta es igual que una makata una corona chalán habíamos visto este mismo verso en esta misma obra de teatro e incluso en el mismo Mahabharata significa moverse pero en aquellos pasajes donde había mención de las sillas era levantarse de la silla o caerse de la silla entonces propongo aquí esa misma traducción de caerse las coronas caen y caen a causa de Zambrahma Zambrahma es el mismo término que les decía aquí yo identifico en este pasaje en prosa después del verso 16 que aparece aquí repetido y que aparece una tercera vez aquí en el verso número 54 si se fijan es una cerca del inicio de la obra y otra cerca del final hay algo ahí de intención en redondear la obra a propósito de este tema del asombro la primera tenía perdón esta primera tenía que ver con asuntos humanos que es el asombro de los nobles los nobles se asombran desde que llega Krishna ni siquiera tiene que asumir su Vishwarrupa en cambio los dioses se asombran en este momento de presentación de la Vishwarrupa sigue el verso rushte chiute entonces un locativo absoluto ahí tras enfadarse a chiuta y este que no puede recibir daño o que no puede morir verdad algo así significa achiuta es otro de los nombres de Krishna una vez que que ven este enojo esta ira esta cólera esta reacción que es la la interpretación que también le doy yo a esta Vishwarrupa cuando cuando esos personajes que son divinos notan esto de sus cabezas se caen las coronas por causa del asombro entonces pierden como momentáneamente su su posicionamiento su capacidad de estar tranquilos se asombran también sigue el texto vigata kanti gunaha prashantam shrutva vamos a ver lo primero es otro más de estos bajubrijis guna es una característica kanti kanti significa belleza y vigata significa que se fue gam es venir y digam es verdad lo contrario entonces esos de característica de belleza que se ha ido en un poco mejor traducción esos cuya belleza característica se marchó no no sabría yo cómo terminar de interpretar esto será que la belleza física se limita a los atributos externos y entonces caída la corona perdida la belleza será más bien que la reacción de temor o de pánico o verdad ese asombro ante la cólera produce algún cambio a nivel de complexión y entonces no sé ponerse pálido o algo así afecta la belleza piensen en un pandu por ejemplo y cómo le afectó eso a nivel de poder reinar no se puede haber más de una explicación de esto de momento ninguna me parece suficientemente satisfactoria pero pierden su belleza por algo la belleza también es característica de los dioses no sólo aquí sino por ejemplo en una Grecia verdad eso es otro de esos temas que son constantes entonces tras calmarlo y en realidad es Shrutva Prashantam tras escuchar acerca de este como alguien que está Prashantam como alguien que está calmado es lo que propongo ahí tras haberlo calmado Shrayanti Sadanaani regresan a sus moradas o a sus viviendas los dioses no viven aquí viven en otros espacios las moradas de los dioses están en otro nivel de la existencia tenemos un Svarga un cielo de los dioses sobre todo el cielo de Indra que es ese que todavía forma parte de Samsara Arjuna lo visita durante su exilio forzoso de los pándavas también por haber visto a Yudhishtira y a Draupadi entonces hay un lugar donde viven los dioses hay incluso a veces menciones a los palacios de los dioses cuando nos describen el palacio que le construyó Maya a Yudhishtira las comparaciones que ofrece el Mahabharata son con el palacio de Kubera el palacio de Indra el palacio qué sé yo de los distintos dioses entonces sabemos que esos dioses viven en otro lugar en ningún momento dice por aquí la palabra dioses pero todos estos atributos de las coronas en las cabezas de esa belleza característica de esas moradas que están a Niatra que están en otro lugar todo eso lleva a la interpretación de que son dioses y esa interpretación no es mía así lo tradujeron los Wulner y Sarup que fueron los primeros así lo vieron los dos estudiosos que han tocado este tema que son Pusalker y Ana Aurelia Espósito son los dioses ¿verdad? eso está claro y de ellos Tapaha Nivruta su aflicción o su pesar se marchó desapareció si Krishna se enoja los dioses se asustan si Krishna se calma los dioses se calman y toda esa construcción de la obra como increciendo hacia una cólera y a un miedo finalmente se relaja hacia el final en un simple reconocimiento de que la autoridad tiene perdón la divinidad tiene esa doble naturaleza de que asusta o calma o tranquiliza el mismo Dhritarashtra finalmente aparece no es un rey pero si es alguien que está ahí presente por lo menos es una voz que se deja escuchar en el Saba en el salón del trono reconoce la dignidad de Krishna sabe que no hay nada que hacer Krishna también lo sabe y ese es el cierre de este Dutabakyan de esta obra de teatro estos dos son los personajes que nos han ocupado evidentemente de todos los que tienen la obra los que más interesan a Baza son Duryodhana como representante de esa característica como de ser testarudo de no de no querer ceder de creer que uno está en lo correcto cuando en realidad está equivocado de asumir cosas que no necesariamente son las que uno debería estar asumiendo ven que incluso aquí probablemente el que está a su lado es el verdad con esa figura de de mayor edad ahora lo estoy dudando iba a decir Dhritarashtra pero creo que tiene los ojos abiertos no sé si será Bhishma más bien si a alguien se le ocurre alguna interpretación mejor para la imagen se le agradezco como tiene un arco y unas flechas tal vez por ahí pueda venir la pista pero el de la derecha definitivamente es Duryodhana y en la otra imagen a quien tenemos es a Krishna recibiendo quedó un poco cortado pero recibiendo esa adoración de parte de Arjuna y más bien representa las cualidades contrarias alguien que es humilde que a pesar de que puede tener el universo se limita a ser una persona que a pesar de que podría por la fuerza acabar la guerra y derrotar a quien fuera necesario decide no pelear más bien venir como embajador y a quien un personaje como Duryodhana interpreta como el malo siempre con esta idea de que qué es bueno y qué es malo quién lo es depende de los ojos que lo miren y esa esa pugna constante entre el bien y el mal que son conceptos que casi que se difuminan en ese medio que es la existencia es uno de esos temas que fascinaron a la persona autora del Mahabharata y que inspiraron pienso yo a la persona autora de esta obra de teatro voy a dejar de compartir y tenemos unos minutos no sé si si tienen algo que quieran comentar agregar alguna respuesta alguna de estas preguntas que que han surgido en estos días no sé en general lo que quieran se los agradezco mucho y a Shoda claro verdad la madre de Krishna estoy viendo aquí en el chat a ver qué más se escribieron Roberto a mí me gustaría hacer un comentario sí ahora que estuvo usted hablando sobre la Vishbarrup y el asombro y todo esto no podía yo dejar de traer a la mente el cuento de la LEF de Jorge Luis Borges que para aquellos que recuerden se trata de estos dos amigos un amigo totalmente frívolo y mundano que se cree poeta y que por suerte ha encontrado un hoyito abajo de las escaleras de su sótano desde donde se puede ver el universo y Borges poeta que pues tiene muchas ganas de poner el ojo allí y ver qué ve y un poco pues estas técnicas distintas de descripción finalmente el amigo Daniel que como decimos es frívolo y realmente no ve pues se la pasa pegado ahí tratando de ver y quiere hacer una descripción exacta de lo que ve me recuerdo un poco al Durjodana del Dutabacchia que ve muchas cosas y dice pues vamos a hacerlas vamos a agarrarlas pero evidentemente no puede mientras que Borges que si tiene los ojos para verlo y si tiene la humildad de saber que no va a poder expresar nada pega el ojo y se le ven en una serie de cosas y de repeticiones me puse a buscar rápidamente aquí para leerles brevemente las últimas líneas de lo que describe Borges al ver el universo ahí en ese en ese Aleph y dice y bueno finalmente termina y termina con el sentimiento de sentí infinita veneración infinita lástima y de alguna manera todo este pasaje y la forma en que usted lo describió me venía trayendo a la mente el absoluto presentado no sé cómo diría personajes receptivos de maneras distintas entonces bueno quería compartirlo con ustedes un poco para esto a 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 perdón profesora creo que yo la dejé de escuchar no sé si a ustedes les ocurrió también sí también profesor la la última idea no 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 básicamente era pues básicamente era pues contrastar estas esta escena del 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 con el Aleph y como algunos recursos pues también de descripción de lo indescriptible de descripción del asombro pues también se comparten con una gran de cultura pero pues también están allí presentes de alguna manera sí no muchísimas gracias por el ejemplo pienso que con con solo esa esa breve lectura de verdad de esa parte le queda a uno la la curiosidad porque si son varios los elementos que le recuerdan lo lo que vengo de comentar pienso que bueno alguien como Borges que entendía también estos asuntos de lo que es la tradición y el oficio de ser poeta no 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 era para menos verdad esperar que alguna interpretación de una temática similar diera un resultado como ese como el que vemos también en alguien que pienso yo habría entendido muy bien esos asuntos trascendentes y ese oficio de ser poeta como como habría sido el autor algunos dicen los autores de verdad si son varios pues igual sería una sensibilidad compartida pero de que la hay la bueno yo quiero aprovechar también para reiterar mi agradecimiento a la doctora Phillips a todos ustedes que martes y jueves durante esta semana se estuvieron sumando a mi presentación me marcho satisfecho verdad con el trabajo realizado muy muy agradecido por los comentarios y las ideas que me han surgido a veces yo comento respondo a veces más bien me quedo pensando como después de que respondí algo y siempre en ese proceso es que a uno se le ocurren las ideas y que más buscar y dónde más ir por lo menos unos dos o tres pasajes más he ido a buscar a partir de cosas que se han comentado aquí en el curso entonces les confieso que de mi parte también ha sido muy provechoso y yo creo que no sé si habrá alguna otra algún anuncio administrativo o algún algo para el cierre que haya que agregar este profesora Wendy bueno pues agradecerle enormemente por eso nos ha regalado que para cada uno de nosotros son provechosas que pues cada en cada ocasión tenemos alrededor de 30 personas que se conectan y que tienen pues de ir escuchar esto es algo que se está allí que se está allí creando y que se está moviendo me alegra anunciarles que esta es la primera parte de una serie de tres seminarios entonces en febrero tendremos la segunda ocasión de escuchar al doctor morales y esperamos los videos de esta sesión ponerlos en en youtube del instituto de investigaciones filológicas en ese canal para que puedan acceder a ellos perfecto muchas gracias de esta sesión de esta sesión